Se llama Biografía no autorizada de Samantha Brown. Me dio una bronda porque yo no lo conozco. Pero bueno, precioso conocer este musical de Mujercitas, por ejemplo. Una de las versiones también, como les decía, de Bruno, que estuvo muy poco tiempo en cartel, pero los jóvenes ahí agarraron unas canciones así muy jugosas de Frank Wilton, que es el autor de esta obra. Y bueno, y otros de musicales nuevos, como Finding Neverland, por ejemplo. Una obra que se acaba de estrenar hace muy poco en Broadway. Hace muy poquitito se jugó el US Open, cerquita de Nueva York, cerquita de la Manhattan, ahí en Nueva York. Y Roger Federer, en un programa de televisión muy conocido, de mucho renting de los Estados Unidos, la conductora le preguntó, y aprovechando de estar escrito en Nueva York, ¿cuiste a ver algún musical? Y empezó a decir, fui a ver Finding Neverland. No terminó de decirlo y se puso a llorar. Es una obra emocionante, y uno de los momentos más emocionantes es aquel en el que el protagonista le dice al protagonista más joven, al chico de la obra, le recomienda que lo mejor es mantener, pensar y recapacitar cuando uno tiene los pies por encima del suelo. Y el chico le contesta de otro momento. Vamos a recibir primero a nuestro maestro de Nueva, Santiago Rosso. a nuestro invitado de esta noche, un jovencísimo talento, Pacapaca, el parador de Valeria, hace muy poquitito, les pido un aplauso muy fuerte para recibir a Nicolás Garro, que va a acompañar a Matías Magra en este tema de Finding Neverland. Hola, buenas noches, y les quiero decir que es un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero decir que seguramente dentro de 5 o 6 años vamos a estar acá, yo voy a ser ya viejo, y él va a ser como la promesa, ahí la estrella, así que bueno, hay que aprovechar ahora. Cuando usted diga. Todo se volvió tan complicado, años de sufrir desperdiciados, y cada cosa que logré es prueba de mi lucha sin cuartel. Todo se volvió la gran locura y la pena mitigó mis aventuras. Y aunque de vuestre gran valor me dudó en olas de temor cuando llanos a tus pies y tu mundo está alrededor sin volar, sin volver la vista atrás al negar la realidad y el dolor escaparás y al volar no hay por qué regresar cada vez que yo no siento suerte y descubro que ya no me siento fuerte en fingir que todo va a estar bien y ahora sentir mis ganas de nacer Soy chico pero aún recuerdo un tiempo de felicidad y de crecer fuego No, ya no hay tiempo de llorar y su día no ayudará porque en tierra firme voy y por eso sé quien soy y soñar no me hará la verdad presentar Yo iba igual que vos sin saber qué hacer sin encontrar un porqué pero esta es mi verdad mi realidad solo hay que soñar y pronto lo verás cuando ya no sos musculparás y ya no hagas lo que es y no las y soñar si volverás la vista atrás la realidad la realidad la realidad de dolor no escaparás no es la realidad nunca volar ¿por qué volar y regresar? ¿Quién por ti encontrarás que otro mundo encontrarás. Gracias.